Lourdes Carguas compone sobre la base de los géneros afroperuanos y la mayoría de sus temas han sido interpretados por las voces más reconocidas del Perú como Cecilia Barraza, Cecilia Bracamonte y Tania Libertad teniendo así un gran impacto sobre la música peruana en esta vida hay amores, amores que nos trae el viento amores que nos trae el viento y con el viento se van ¿Cómo te iniciaste en la composición y en el canto de tus propias canciones? Son todas vivencias propias, era una terapia de mi vida cosas que quise decir y nunca pude decirlas o no fui escuchada, todo lo plasmé en un papel aunque vaya con el viento por un corazón como el tuyo sé que un corazón como el tuyo jamás podré ya encontrar jamás podré ya encontrar ¿Cuál es la temática que es más recurrente en tus canciones? Es muy variada, generalmente lo romántico lógicamente es de amor es de amor, incluso hay unas broncas por ahí hay unas peleas en algún bolero por ahí pero en la parte peruana también es muy romántica en algunas otras, muy costumbristas alguna leyendita, alguna historia que yo me imaginara Los géneros peruanos te han influenciado muchísimo y compones muchas veces usándolos como base ¿Qué otros géneros has explorado en tu viaje como creadora? Yo junté en una sola canción, primero el ritmo del tondero que es para mí lo más grande que es la música peruana, el tondero junté a mi mamá en el triste y junté a mi abuela en el tondero en la parte que había en la fuga y todo y eso se llama Por Esas Tres Solo me queda el consuelo de amar todos tus recuerdos Ramita que hayas tocado, lucero que hayas mirado tierrita que hayas pisado, ay cómo las voy a querer ay cómo las voy a querer Es el triste ¿Sigo con el tondero? Sí Por esas trenzas, mi China Ay, qué no haría Por esas trenzas, mi China Ay, qué no haría ¿Y el proceso de componer? ¿Te viene, digamos, una melodía o una idea literaria en cualquier momento? ¿O tú puedes sentarte y decidir voy a componer tal cosa a cualquiera? Cuando está mi atención puesta en algo, no tengo nada en la cabeza más que eso Sin embargo, cuando estoy esperando, estoy, como te digo, un ruido constante Así sea de los carros Me viene, así sea un taladro, me viene música, no entiendo yo Pero me viene música cuando hay un sonido constante El agua, la ducha Muchos temas han nacido en el baño ¿En la ducha? Sí, sí, sí Y a veces, no, a mi hija cuando estaba en la ducha Larisa o Paloma, ¿no? Y decían, apunta, apunta Y tenían que apuntarnos Y me salía y agarraba la guitarra, ¿no? Todavía No he aprendido a vivir sin ti Todavía Hay una forma de reaccionar En cuanto al bolero peruano que dicen que es el cantinero Yo no, el cantinero, yo tengo esa base Esa base he tenido Sin embargo, mis boleros no son cantineros Ahora, si quieren escucharme en la cantina, no tengo problema Pero, este, trato más bien O sea, salieron de esa manera, de la que tengo ahora, ¿no? Y, bueno, pues No han cantado mucho mis boleros Más bien yo, sí Todavía No he aprendido a vivir sin ti Todavía Ay Me emociona Me emociona, me emociona, me emociona Con el nuevo siglo Apareció un grupo de cantautoras Cada una con un proyecto propio Pero unidas por el talento Y la emotividad de sus canciones Voy a construir un puente Un puente de cabello Para cruzarlo Y desaparecer el dolor Ellas son Magali Lupio Caroline Cruz Y Daniela Zahetone La nueva trova cubana Y su máximo exponente Silvio Rodríguez Tiene una influencia directa En la formación musical de Caroline Cruz En el año 2001 Caroline Cruz Lanza su primer disco como solista Tu primer CD entonces Sale en el 2001 Y las canciones incluidas en él ¿Cuánto tiempo demoraron En gestarse? Bueno, venían desde que Cinco, seis, siete años Eran canciones que tenían esa edad Más o menos Y en el año 2001 En un festival de cantautores Era la primera vez que me invitaban A un festival de cantautores Entonces yo armé un repertorio Y un amigo español me dijo ¿Por qué no grabas el concierto Y me lo mandas? Porque tu música me encanta Y no tienes nada grabado Y dije ya, lo grabaré Y ahí salió mi primer disco Que es Árbol Blanco Entonces ese fue el inicio De una carrera formal Con una publicación como solista Ahora tú después de ese primer disco Produces un segundo disco También con tus propias composiciones ¿Cuándo ocurrió esto? Terca yo, terca Lo que pasa es que después de ese disco Empecé a componer más O sea, estaba lleno de ilusiones Realmente a la gente le gustaba Yo estaba feliz con el disco Estaba muy orgullosa Y dije, no, tengo que grabar mis canciones Pero ahora las voy a grabar Como se debe grabar, ¿no? Entonces ahí es donde sale velocidad Esta manía de saberme, ángel Sin edad, sin muerte En qué vivirme ¿Cómo es el proceso de componer una canción? Lo primero que sucede es Generalmente la música En mi caso Primero tengo las melodías Y las canto como en idioma inventado No, ya, 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 ya No invento cualquier cosa Pero ya tengo la melodía y la grabo Pero a veces pasa Que melodía y letra van juntos Y eso es lo máximo Porque al toque termina esta canción Nos contabas que habías Tocaba cuando recién empezabas Canciones de la nueva trova De la nueva trova cubana Que influyó mucho Los cantautores peruanos En la década de los 70s, 80s ¿La temática política También ha entrado en sus canciones? No ha entrado No ha entrado de manera natural Creo que algunas me han encargado De hacer alguna canción De tipo político Y la he compuesto Pero por encargo Pero no ha sido algo que Que haya sucedido en mí De manera muy natural A pesar de que yo soy un poco activa He ido a hacer mis martes Y he participado Pero no ha salido No ha fluido Definitivamente Mi estilo de como No eres de otro tipo No es tanto político Pero mi lado De propuesta social política La resuelvo Con las canciones de Silvio Con este grupo Que te contaba Silvio a la carta Magali Luque Magali Luque Es una contrabajista De formación académica Que descubrió En la música peruana Su gusto por la música popular Compositora Arreglista Y multi instrumentista Magali Luque Lanzó su primer disco Como solista En el año 2007 Tú estudias música De manera académica En el conservatorio ¿No es cierto? Claro Yo estudié En el conservatorio Estuve estudiando un tiempo Con trabajo Y bueno Toda la música Que se hacía ahí Era académica Tus letras ¿Cuál dirías tú Que es la temática Más recurrente en ellas? Mis letras son bien simples Hablan de amor Desamor Básicamente Por ahí se cuela Una historia De un perro Por cierto La figura Más común De los cantautores Es Artista Que se está acompañando Generalmente Por una guitarra ¿Cuánto hay de pop En tus canciones? Me gusta mucho el pop También porque En mi época De adolescente He escuchado Mucho pop ¿No? O sea Finales de los 80 ¿No? Y eso Es lo que yo consumía Y es lo que De repente Está metido En mi inconsciente ¿No? Digamos que de pop Hay un 30% Siento Pienso que el cantautor Va por ahí Solo con su guitarra Y bueno En la gente Que si lo escucha Bien Si no Bueno También Que se siente Contento Con lo que hace Mirar en mi interior Ya no me zancharás Seré una piedra En el mar Y ya ¡Gracias!